Que bonita se ve, ya miro que la mire Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarle a mi amor, quererle a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y puro calibre 50, chiquitita Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarle a mi amor, quererle a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Tres, dos, uno ¡Papaleni! Échale mi compa, Edwin y puro grupo firme viejo ¡Jajay! Y échale en el cero, usted también viejo Pero échale, tequila de base viejo La copa La locita pare La locita pare ¿Ya lo tomó? Esto limoncito es algo Digamos Que te creo Que te arrepientes Pero es diferente A que te perdone Seré buena gente Pero no tu pendejo Yo no me dejo Y yo sé que te van a dar ganas de besar mi boca una vez más Pero por tu culpa Pero por tu culpa sabes cuándo va a pasar En tu perra vida En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí ve estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasadas Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vaya Así suena mi compa Lenin Ramírez Y puro grupo firme viejo Ay chiquitita Ya no la quiero Salud Salud viejo Dijo el enfermo Vamos En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Y la suya viejo Gusto me salta viejo Ahí la va compa Isabel Compate Puro music video Y pido el récord Arriba México Toma mi viejo Toma mi viejo Esa canción Que acaba de componer Mi compa Manuel El tonto Para escribirle dice Hablando claro Hablando claro se llama Algo con lo que se va a identificar Toda la raza por ahí Compa Mau dice Vámonos Y sé Lo que es nada más Puro grupo recluta Con lo firme Vamos Ay Esa canción bonito viejo Isabel Eber Saludos viejón Comienza y bien Y ahí hay Ojo Te van a criticar Por todo Por lo que eres Lo que no eres Por lo que haces Y que les duele Por lo que dices Y lo que tienes No es que lo quieran Es que no quieren Que tú lo tengas Así es la envidia Y entre la gente Siempre gobierna Pocos Apucharon Esta carretita Son los que Orinita No necesitan Pedirme un paro Y los que faltaron No más llegan Y estiran la mano Después de unos Se hacen indignados Se hacen pendejos No más lo dejo Que el karma Le recuerde el pasado Y que bonito Suena el grupo Firme Compá Lo recluta viejo Arriba Mexicali Tijuana Compá Y ese Compá Mane Saludos viejón Se Vicente A la compa Chiquetá Mucho Nos ha costado Cada victoria Pero antes de Saborear la gloria Todo fue distinto A lo de ahora Cada tropiezo Marcó una historia Pise con fuerza Ya pasó firme Mantengo el barco Quería ser alguien En esta vida Y no otro de tantos Nunca Fue necesario Cobrar venganza La vida sola Fue la balanza Dentro de mí Yo tenía esperanzas De que a todos No llega el momento Y no les viento Pa' ser honesto Siempre mi modo Fue tener fe De que iba a crecer A pesar de todo Lo que es nomás Arriba Mexicali Tijuana Y andamos hablando Claro viejo Puro culiacán La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Música romántica Poder estrecharte Junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos Música romántica La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y nomás con música Música romántica Llenarte de besos Música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Oración que me desgarra Oración que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paletar Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Felices 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paletar Aunque me hagas paletar Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Y se llena de ternura el alma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video